...en todo momento nuestra posición y tiempo. Con el radar nos cercioramos de la cercanía de otras embarcaciones y de la costa, para así poder evitar posibles colisiones y embarrancadas. La corredera marca la velocidad efectiva de la nave. Y por último, como no, la aguja náutica que indica el rumbo que llevamos. Mirada estribó. ¿Veis la luz en el...